El hogar de abuelos del hospital, San Francisco de Asís. ¿Cómo te vas, Silvio? ¿Cómo estás? Hola, Nidia. Muy buenos días. Lluvioso día. Te agarró la lluvia. El chaparrón de hace un ratito. Un chaparróncito fuerte, sí. Estamos un poquito mojados, pero bueno. Bueno, sepan disculpar los televidentes. Claro que sí. La agua no hace mal. No, no, no. Viste cómo pasamos, ¿no? De sequía extrema a días de lluvia o varios días de lluvia. Bueno, vamos a destacar en primer lugar el diálogo con Silvio porque este tema tiene que ver con el hogar y han logrado la habilitación del establecimiento. Pero por otro lado, también sobre la situación de su trabajo, del rubro que él realiza desde hace muchos años. Silvio, arrancamos por ahí. ¿Por dónde arrancamos? Bueno, arrancamos por ahí. Arrancamos por ahí porque, bueno, el hogar de ancianos del Hospital San Francisco de Asís es un lugar muy reconocido y también muy valorado, ¿no? Producto del trabajo que tanto de los integrantes de la comisión como así también del personal efectúan para con los abuelos. Esto hay que destacarlo, ¿no? Porque muchas veces se trata de gente que adhonoren, está generando acciones, actividades, en el marco de recaudar fondos para mantener esto, ¿no? Así que contanos acerca de esta habilitación. A veces la gente no toma conciencia de la tarea que es mantener un hogar con 39 abuelos. Bueno, todos los días hay problemas, cosas a solucionar, cosas que se rompen. Y bueno, siempre hay que estar. Y bueno, en eso está la comisión, en todas las comisiones que han pasado durante los años. Lo es para el sector privado, ¿no? Lo es para el sector privado que por ahí, bueno, con una cuota específica por mes se alcanza a solucionar parte de los problemas. Pero acá estamos en un ente público como es el hospital para con 39 abuelos que necesitan la asistencia directa a cada uno de ellos, ¿no? A diaria y a cada minuto. Claro, claro, claro. Son abuelos. Entonces, como yo siempre digo, ahí se rompen cosas y no podemos esperar a ver cuándo tengamos dinero para solucionarlo. Hay cosas que ahí es ya. Se rompe el termotanque, tiene que ser ya. Se rompe la pileta, el inodoro, tiene que ser ya. No podemos esperar. Claro. Entonces, bueno, es una tarea difícil que tenemos por delante para sostener la institución. Es grande la institución. Bien. Vamos a destacar antes de ir a la habilitación. ¿El Estado aporta, recordamos, algunos sueldos? El Estado hoy está aportando tres empleadas. Había cuatro. Bueno, una de las empleadas pasó al hospital. Precisamente la cocina, que era una empleada que nos daban a mano en el hogar. Así que han quedado tres empleadas. Nos están reduciendo en vez de aumentarnos. Ah, de cuatro, quedaron tres. Quedaron tres. Que paga el Estado, digamos. Son, ¿qué son? Son cuidadoras. Cuidadoras. Ajá. Figuran como mucamas porque el rubro, digamos, el nombre de cuidadoras no existe ante el Estado. Entonces, figuran como mucamas. Mirá. Nuestras chicas sí figuran como cuidadoras de ancianos. Bien. Que son catorce. ¿Cuántas? Catorce. Que están a cargo de cooperadoras. Catorce de cooperadoras más tres del Estado. Son 17 personas que están ahí de lunes a lunes con los abuelos. De lunes a lunes, las 24 horas al día. Ay, claro, claro. Aparte el personal de enfermería del hospital, que son los que asisten también a los abuelos, con medicar y curar a los abuelos. Porque nuestra chica solamente es el cuidado del anciano. Son cuidadoras. Ellas higienizan, andan de comer. Claro. Ese es el trabajo de ellas. Bueno, ¿y de la limpieza y eso quién se ocupa? Tenemos dos empleadas de limpieza. Más. Entre esas 14 hay dos de limpieza. Ah, bien, bien. No, te pregunto estos datos porque, bueno, insisto en esto, digamos, no es un lugar privado. Ese es un lugar que se sostiene con el trabajo de esta comisión y, bueno, el Estado en menor medida para un espacio que, bueno, se ha logrado completar gracias a los aportes de la gente, donaciones, ¿no? En cuanto a la estructura, digo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, el hogar fue creciendo gracias a las donaciones de la gente. Este es uno prácticamente imposible. Las comisiones fue agrandando el hogar gracias a aportes de la gente, rifas que siempre tenemos, eventos que vamos a trabajar para recaudar dinero. Bueno, durante este año tuvimos, aparte de la venta de pollo anual, más la rifa que tenemos, le fuimos agregando a venta de piro una por mes. Bueno, sabemos la inflación, los momentos difíciles. También lo bajo que está el sueldo de una jubilación. No podemos sostener una cuota con una jubilación. Claro, claro. Entonces, bueno, tratamos de también darle una mano al financiero. Claro, además de decir, sí, pero el jubilado paga. Pero, claro, lo que paga es la jubilación, digamos, o parte de la jubilación. Sí, a ver, hoy no está alcanzando nuevamente una jubilación a lo que es la cuota insostenible. Claro, estamos hablando de 100.000 pesos, tal vez. Exacto. No pasa mucho más de ahí. Yo he escuchado que hay lugares privados que están en 400.000 pesos. Sí, y más también. Por mes, por cada vuelo, digamos, ¿no? Nosotros hasta este mes de diciembre tenemos una cuota de 160. Que va a aumentar ahora en enero, que estamos viendo, bueno, con todo este desfasaje que hubo, ¿a cuánto se va a ir la cuota? Con una devaluación prácticamente de un 100%, bueno, estamos viendo. No la vamos a aumentar un 100%. Pero bueno, más esfuerzo tendrá que hacer la cooperadora con eventos y cosas para poderlos sostener, porque los gastos están. Los gastos fijos están. No hay cómo dibujarlo, cómo bajar esos gastos. Claro, vos me dijiste 17 personas que tienen que estar allí de lunes a domingos para atender a los abuelos. El 70% de lo que aporta la familia o el abuelo para estar ahí se nos van sueldos y aportes patronales. Claro. Con lo otro hay que sostener la institución, cosas que se rompen, comida. Bueno, hay que dibujar y ver cómo llegar. Hemos tenido meses de desfasajes muy importantes. Bueno, después hay que hacer eventos para volver a recuperarse dinero. Claro. Incluso se ha puesto dinero, gente de comisión ha puesto el dinero para poder pagar los sueldos muchas veces porque en caja no había dinero. Ay, Dios. Bueno, así que de paso plantear en el marco de este fin de año la situación que golpea también las arcas de la comisión que sostiene el hogar y aquel que pueda dar una mano, que pueda ayudar, bienvenido sea, porque hay que sostener todo esto. Porque cuando uno va al hogar quiere que por supuesto los abuelos estén súper bien atendidos, ¿o no? Bueno, esa es la idea de la comisión. La premisa de ustedes es esa, digamos, ¿no? Por eso tanto esfuerzo también, de verlos limpios, de verlos con ánimo, ¿no? Se los entretiene. Distintas actividades como iglesias, instituciones que van a compartir con ellos. Claro. Bueno, gracias a Dios eso se volvió a hacer después de la pandemia que pasamos. Sí. Bueno, fueron momentos muy difíciles también de encierro. Bueno, todas esas cosas gracias a Dios volvieron. Bueno, distintas instituciones que siempre van a colaborar, piden permiso, tienen distintos días en la semana para no superponerse con actividades. Pero prácticamente casi todos los días hay algún evento de alguna institución que va al hogar, bueno, a pasar un rato con los abuelos. Bien. Por lo tanto la habilitación era como un hecho, Silvio, ¿no? Sí. Pero más allá de eso, ¿qué es lo que se requiere? ¿Cuáles son los requisitos para aprobar esa habilitación? Bueno, gracias a Dios cerramos este año, bueno, te lo había dicho minutos antes, con la grata noticia de haber recibido la habilitación del hogar que hacía dos años que no la teníamos. Y bueno, fue un trajín de papeles van, papeles vienen, nunca salía la habilitación. Bueno, ahora gratamente, antes de finalizar el gobierno anterior, nos brindaron la habilitación que, bueno, para nosotros es como tocar el cielo con las manos, porque, bueno, gracias a esa habilitación podemos ahora gestionar muchas cosas, antipro, dipami, que nos den una mano. Sin esa habilitación nosotros no podíamos avanzar. Entonces, bueno, eso fue... Eso viene de parte del gobierno provincial. Eso viene de parte del gobierno provincial. Porque, bueno, estamos sobre un terreno del estado provincial, el hospital pertenece al estado provincial, que muchas veces mucha gente cree que depende de la municipalidad, no. No, claro. No es un hospital municipal, no tenemos hospitales municipales acá, tenemos los centros de salud municipales, pero hospitales no. Claro. Este, depende directamente de salud pública de provincia. Bien. Bueno, nosotros estamos sobre un terreno de salud pública, si bien lo estamos manejando nosotros, porque, bueno, el estado nunca lo manejó, hay una cooperadora que, bueno, sostiene ese hogar, y nosotros siempre peleando que el estado nos colabore un poco más, para alinearnos un poco nosotros, para poder seguir sosteniendo ese hermoso hogar que tenemos. ¿Y qué evalúan, Silvio? ¿La infraestructura? ¿El personal? ¿El estado de los abuelos? ¿La disponibilidad del espacio? Hay de todo un poco. Yo creo que en nuestro hogar han pasado varias inspecciones. A ver, creo, no es por nada, pero no conozco internamente muchos hogares, pero, bueno, es casi uno de los mejores nuestros. Es la famosa burocracia política que siempre está metido en esas cosas, y, bueno, esa fue nuestra gran traba que veníamos teniendo. Y, bueno, el estado se mueve muy lentamente a lo que uno, por ahí, requiere o las necesidades de uno, que a veces nos estamos asfixiando y el estado te lleva mucho tiempo para salir a darte una mano, digamos. Y, bueno, fue una ardua tarea, como te decía, de papeles que se perdían de camino, había que hacerlo de vuelta. Hacíamos videollamadas para, bueno, la gente de salud no podía venir a hacer la inspección. Lo hacíamos por videollamada, mostrando el hogar, un inodoro, una pileta, una ducha. Bueno, fue una ardua tarea que, bueno, gracias a Dios confinarles felices, que, bueno, eso es lo que uno lo alegra. Claro, y deja tranquilo también a los familiares, ¿no?, de los abuelos que están allí, ¿no?, de las abuelas, de los abuelos, ¿no? Exacto, sí, porque hasta, a ver, nos habían llegado comentarios, nos habían dicho, no comentarios, nos habían dicho que nosotros debíamos desaparecer junto con el personal, el Estado Provincial se hacía cargo del hogar, y iban a trabajar con PAMI, y van a lo cual nosotros no accedimos, porque, bueno, Crespo lo toma como propio a ese hogar, y nosotros no íbamos a permitir... No iba a ser más beneficioso. No, no íbamos a permitir que el Estado se haga cargo de algo y que los abuelos estén mal atendidos, que, bueno, nosotros estamos para que los abuelos estén bien atendidos. Claro. Y ante la sociedad, yo tampoco, o nuestra comisión... No había garantía de eso, digamos, ¿no? Sí, claro, todos sabemos que el Estado no es lo más eficiente, en estos casos, para una institución así. Bien. Y abuelos, más que nada, que, bueno, alguna vez un presidente ha dicho que, bueno, que como que los abuelos eran una molestia, un gasto para el Estado. Es muy lamentable, pero, bueno, muchas veces se los toma así. Y, bueno, nosotros entendemos que no es así. Que no es así, que hay que atendernos... Estos abuelos han aportado toda su vida y se merecen estar en un lugar adecuado y lo mejor posible atendidos en sus últimos años de vida. Bien. Bueno, Silvio, hecha entonces la aclaración, bueno, la información pertinente a esta habilitación que logró el hogar de abuelos, así del Hospital San Francisco de Asís. Nos vamos brevemente a lo que es tu situación... Nos vamos a otro rubro. Sí, al rubro de la metalúrgica, que... ¿Cuál es el problema por el que están atravesando en estos momentos? ¿O el problema central, el problema puntual? Bueno, yo me imagino que lo económico debe golpear a dos manos ahí, pero, bueno, a ver de qué manera lo podemos sintetizar. Sí, a ver, hoy se está viendo, tratando de que se estabilice todo el mercado, porque, bueno, tuvimos una gran devaluación, un precio de un dólar que se duplicó, y, bueno, ahora se tiene que estabilizar todo. Este, a ver, por darte un ejemplo, ayer un metro de chapa valía 24 mil pesos, hoy vale 16. ¿Más barato? O sea, que se está estabilizando, porque, a ver, todas las empresas habían aumentado por las dudas, porque en este país nadie quiere perder, nadie se quiere fundir trabajando. Sí, la especulación a flor de piel, sí, 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 tal cual. Y nadie sabía de cuánto iba a ser la devaluación. Ajá. Entonces, bueno, ahora se está tendiendo a normalizar. En estas horas, digamos, ajá. En estas horas, a ver, yo en estas semanas no he pasado presupuesto, porque no podés, pues no sabés un precio. Y nadie te va a dar un trabajo a pagar sin saber lo que va a pagar. Tal cual, tal cual. Entonces, no se está pasando. Yo, en mi caso, no estaba pasando precio, porque no se puede directamente. Por decirte, está la oferta de la demanda también, que vos llamás a un lado un perfil, me han pedido hasta 500 mil pesos, en otro lado 268. Ah, Dios, tanta diferencia. Bueno, a ver, vendeme. Ah, no, pero yo no tengo. El que lo tiene a 268 no tiene en stock. Ah. Entonces, claro. Entonces, está el tema de la oferta de la demanda. Y bueno, ahora está tratando de regularizarse todo esto. Materiales hay, pero bueno, no sabés si estás pagando caro o barato. Bueno, mucho se habla acerca de que se tienen que sincerar los precios, se tiene que sincerar la economía. Lo que conocimos esta semana fue un paquete de medidas, todavía me parece que faltan otras, o tal vez un plan, ¿no? Hay, digamos, lineamientos generales hacia dónde vamos, pero no hay especificaciones, ¿no? Creo que la semana que viene podría haber más novedades en torno a esto. Pero es como que se va anticipando, digamos. Vamos hacia un camino donde, bueno, todo va a aumentar y después, bueno, la demanda va a bajar. La demanda te va a decir cuál es el precio real. Claro, pero esa demanda, bueno, ha caído. Todo lo siderúrgico aumentó un 108% estos días. Ayer, hoy bajó un 25%. No sabemos si va a quedar ahí, va a bajar más. Qué impresionante. Va a aumentar un poco más. Claro, claro. Todo esto... Todo depende de la oferta de la demanda, porque a ver, si venden a este precio, quizás se mantenga, aumente un poco. Si no venden, va a tender a bajar más. Siempre fue así. Sí, la oferta de la demanda que maneja el mercado también. Llámese estos materiales que vos decís que necesitas para tu actividad metalúrgica, como así también todo. Todo, sí. Todo, la comida, la ropa... Está todo en la misma situación. Todo, todo, ¿no? Yo estoy en el centro comercial también, que, bueno, aumentó un 60-70% todos estos días. Sí, por las dudas, pero bueno, las tiendas, toda gente que está en la comisión ahí del centro comercial, y no lo van a aumentar un 70%, porque también el que produce las prendas necesita vender las prendas. Claro. Porque no las puede guardar, tenerlas guardadas, porque ya el año que viene pasó la moda y esa ropa ya no sirve. Entonces, tampoco le conviene aumentar un 70% y no venderlo. Bueno, qué momentos difíciles. Muy difíciles para todos, pero que, bueno, tampoco podíamos vivir en ese mundo tan ficticio, ¿no? No, no, que a ver, nos cambiamos los precios toda la semana. Hoy un dólar un poquito más, mañana un poco menos, y todo. Y, bueno, ahora se sinceró, este es el precio, y, bueno, ahora todo se tiene que acomodar alrededor de estos precios. Claro. Va a llevar unos días, unas semanas, seguramente. Pero, bueno, tengamos fe que esto, de ahora más arranquemos, porque... Bueno, Silvio, gracias. Gracias por compartir tu tarea personal, digamos, ¿no? Con este voluntariado hacia los abuelos, ¿eh? Bueno, gracias, déjame agradecer, bueno, ya estamos prácticamente sobre el fin de año. Bueno, desearle a toda la comunidad, y bueno, hasta donde llegue este canal, felices fiestas, un buen año, que una de por todo este país arranque, que sea para bien, y, bueno, nos veremos el próximo año. Seguro, seguro. Ojalá que sea para mejor para todo el mundo. Gracias por venir, Silvio, ¿eh? Muchas gracias. Vamos nosotros a la pausa publicitaria. Ya volvemos, ¿eh? Ya leo los mensajitos que están entrando aquí en el mañana de este viernes. Y mucho más.